Bienvenida Carolina, es un honor tenerte por aquí. Bueno, les quería dar las gracias, primero que todo, espero que me escuchen bien, si no, si me voy pegando me avisan porque tengo la alternativa también de utilizar el celular, si es que se me cae la conexión. Así que eso, ya poniendo los hincapié técnicos, paso a presentarme, mi nombre es Carolina Gajardo, como sale acá en mi nombre, yo soy de formación nutricionista y también estudié administración pública, así que tengo estas dos carreras que dentro de la amalgama de creatividad que de repente me inspira, las hago funcionar al servicio de, en este caso, el mejoramiento de las condiciones y de las herramientas que tienen los jóvenes hoy en Chile, y particularmente, actualmente me desempeño en el programa de voluntariado del Instituto Nacional de la Juventud. Así que espero que esta tarde sea agradable, no latearlos tanto con mi presentación, no ponerme tan chilena con la velocidad de mis palabras, yo creo que Cristian ya adquirió esa habilidad de hablar como con los tiempos más razonables, así que cualquier cosa, si voy muy rápido, me dicen ahí, que baje algunos cambios de velocidad de mi voz, y eso. Así que voy a partir primero, comentándoles que es el Instituto Nacional de la Juventud, ya les adelanté que es un servicio público, es un servicio público que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, acá en Chile, y nos dedicamos a vincularnos a políticas dirigidas a jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad, que es el rango en el que el Estado de Chile define juventudes. Sabemos que las juventudes pueden ser más amplias y todos nos sentimos jóvenes independiente de nuestro rango etario, así que, eso. Voy a partir presentándoles un video, creo que estoy con el co-host, si no me equivoco, creo que no, si me pueden dar el co-host con el usuario del computador sería genial, así yo puedo compartir audio. Y quiero presentarle en este video, básicamente que a mí me parece súper interesante, porque fue un video que creó la institución, a propósito del cumpleaños número 25 del INJU, y que fueron recopilando distintas imágenes de cómo ha ido cambiando la juventud durante este tiempo. Así que, ojalá que pueda compartir audio, si no me avisan nada más. Muchos pensarán que en 25 años las cosas no cambian mucho, pero 25 años son toda una vida. 25 años atrás, Chile era otro. No habían enormes flascasieros cubriendo el horizonte de nuestra capital. Los grandes festivales y recitales aún no tenían a nuestro país dentro de sus agendas. Ningún chileno hacía reír al mundo entero con sus videos en YouTube. De hecho, YouTube ni existía, y nadie estaba conectado todo el día a su celular. 25 años atrás, el Instituto Nacional de la Juventud recién nacía. Patrizio Elwin asumía como el primer presidente democrático luego de 17 años de dictadura. Y menos de un año después, el mismo Patrizio Elwin, con esta firma, promulgaba la ley que creaba el Instituto Nacional de la Juventud. Muchos creen que porque a los jóvenes nos gusta el pelo de cierta forma o vestirnos distintos, somos pocos serios. Pero ahora llegó el momento de mostrar... Era la época en que los jóvenes recién aprendían a moverse en un mundo libre. La música reinante seguía haciendo el rock latino. Los prisioneros estaban en su pic y las chasquillas de las mujeres eran tan grandes como las ganas de todos los jóvenes de participar. En esa época había una frase que era el día ahí. En ese momento, la identificación de los jóvenes con la sociedad iba más por el lado de la cultura, de las comunicaciones en general, del arte. La juventud era igual de inquieta y también consciente de sus derechos. Una juventud mucho más abierta en lo valórico, mucho más progresista, que demandaba mucho más del Estado. Y que también era una juventud mucho más colectivista. De esta manera, el INJ, como se llamaba al comienzo, tenía un gran desafío. El INJ es esto. Claro, el INJ es nuestro nombre original y el grupo es un apodo. Colaboraron en el diseño y planificación de políticas a favor de los jóvenes. Decidimos tener un rol propio y era el de transformarnos en una agencia de servicios para jóvenes, para lo que nosotros podíamos entregar, orientación vocacional, defensa jurídica. Los años 90 avanzaban. Las micros amarillas eran las dueñas de las calles. Comenzaban a aparecer los malls. Mientras los gustos, los sueños e intereses de los jóvenes cambiaron rápido, el INJ era el encargado de ir registrando sus cambios. Aparecía la encuesta nacional de la juventud. A nosotros se nos ocurrió la idea de hacer el primer informe nacional de juventud y la primera encuesta nacional de juventud. Uno de los grandes legados que tiene el Instituto de la Juventud independiente del gobierno de turno es haber logrado instaurar estas encuestas nacionales de juventud que permiten hacer una gran radiografía. La información que contiene no está en ningún otro lugar. También nació en la primera tarjeta Jove. En un comienzo tenía un costo de 1.500 pesos. Hoy es gratuita y hasta se puede descargar como aplicación en los teléfonos inteligentes. Bueno, espero que hayan disfrutado el video. Y básicamente ahí me interesaba mostrarles cómo han ido cambiando los jóvenes en Chile y desde ahí también nosotros como institución hemos tenido también que irnos adecuando a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades y a los nuevos propósitos que van movilizando a las juventudes hoy en día en nuestro país. Y desde ahí, al día de hoy, yo les voy a presentar cómo nosotros vamos articulando nuestra oferta vinculada a este programa de voluntariado que les había comentado anteriormente y que principalmente es el motivo y la razón por la cual comenzamos a trabajar con Cristian y con Roxana en su momento para poder llevar adelante los conceptos de colaboración, las metodologías colaborativas y nosotros facilitarlas y ponerlas a disposición de los jóvenes y de sus proyectos, específicamente de voluntariado de acción social. Actualmente, el Instituto Nacional de la Juventud dirige su trabajo en tres líneas temáticas vinculadas también a este proceso de diagnóstico que les salía en el video que es un instrumento que nos permite ir visualizando a lo largo del tiempo cuáles son las necesidades o quizás las brechas que nuestros jóvenes necesitan ir desarrollando a lo largo de su vida. En este caso, nuestros tres ejes están vinculados primero al de desarrollo vocacional y laboral. Ustedes saben, entre los 15, quizás los 18, 20 años, los jóvenes pasan por este importante proceso de quizás elegir qué quieren estudiar, a qué quieren dedicarse, cuál es quizás su pretensión de desarrollo profesional y desde ahí ponemos a disposición también oferta que los ayudan a transitar. También están en pleno proceso de inserción en el ámbito del trabajo, por lo tanto también necesitan ciertas herramientas que hay que irlas adecuando también al contexto en el cual se encuentran. Así que ahí tenemos también algunas iniciativas que también potencian la inserción laboral de los jóvenes. También tenemos un área que se trata del desarrollo físico-mental y aquí lo que buscamos promover es el autocuidado y también el bienestar y sobre todo la salud, la buena salud mental de las juventudes hoy en día. Y finalmente me quedo con el eje de desarrollo cívico-social que busca buscar así en este espacio de desarrollo, que son los espacios de participación, un lugar donde los jóvenes puedan desarrollar todas las múltiples potencialidades que tienen. Y es en ese eje donde se encuentra este programa que es el programa de voluntariado. Ahora entrando en materia, vamos a empezar a hablar sobre la participación del grupo de jóvenes al cual nosotros intervenimos, que es un número no menor de más o menos unos 4 millones de jóvenes que se encuentran comprendidos entre los 15 y 29 años, es un grupo bastante grande de intervención y obviamente nunca vamos a poder llegar quizás a su 100%, pero sí buscamos a través de nuestras iniciativas que muchos de estos jóvenes tengan acceso a nuestra oferta y de esta manera puedan ir potenciándose. En el caso de, primero, situarnos y saber cuántos jóvenes han tenido la oportunidad de acceder a ofertas de voluntariado o a desarrollar algún tipo de proyecto de voluntariado, nos podemos situar en esta encuesta nacional de la juventud que nos muestra, más o menos en porcentajes y también distribuidos por rangos de situación socioeconómica, cuántos, cuál es la proporción de jóvenes que sí han tenido acceso a una oportunidad de voluntariado. Y acá destacar que en el segmento socioeconómico bajo, medio bajo, se dice que hay uno de cada cuatro jóvenes que han tenido la oportunidad de participar en alguna experiencia de esta y en el estrato socioeconómico alto es uno de cada tres jóvenes, así que también podemos ver que hay unas diferencias sustanciales en que una persona de estrato socioeconómico mayor tiene más oportunidades de acceso a este tipo de iniciativas y todas las externalidades positivas que hay dentro de su participación y desarrollo. Otro tema interesante es que podemos ver que las mujeres somos las que realizamos más voluntariado respecto a nuestros pares, así que también es un tema interesante de que también motiva mucho a las mujeres participar en estos espacios, así que siempre eso es bueno promoverlo. Ahora, de todos estos jóvenes que no declaran que no han participado, se les preguntó la razón por qué no han participado y un 77% de estos jóvenes que declaran que no han participado dicen que no han tenido tiempo para realizarlo. Y desde ahí nos planteamos como algunos problemas. ¿Qué hace que estos jóvenes no tengan tiempo para destinar a estos proyectos de voluntariado dentro de su jornada normal? Entonces vemos que quizás dentro de los espacios de educación formal no existe una generalización de estos proyectos de voluntariado, entonces ellos no tienen acceso dentro de su trayectoria educativa escolar, por ejemplo, o universitaria a participar de estos proyectos, y ya cuando ingresan al mundo del trabajo tampoco encuentran los tiempos suficientes dentro de sus horarios para poder también dedicarse al trabajo en este tipo de organizaciones. Entonces desde ahí es interesante saber que uno de los desafíos que tenemos como institucionalidad es también ir incentivando la generación de estos espacios en estos lugares donde se encuentran los jóvenes. Además de estos jóvenes que no realizan voluntariado, se les preguntó si tuvieras la oportunidad o si se tendrían las condiciones de participar en un proyecto de voluntariado, ¿lo harías o no? El 85% declara que sí tendrían la intención de realizar un proyecto de voluntariado, así que ganas tienen, quizás les falta tiempo, quizás no tienen facilidad de acceso a espacios de voluntariado, y desde ese ámbito tener una institucionalidad pública que se dedica a promover el voluntariado es una oportunidad para que estas jóvenes puedan acceder. Acá encontramos otro gráfico que nos muestra por qué los jóvenes que se dedican o que participan en oportunidades de voluntariado lo hacen, y una proporción bastante alta nos muestra que lo hacen desde el ámbito de su búsqueda de vocación. Entonces también ahí poder reconocer que hay en el ejercicio del voluntariado también un plus importante para acompañar en este desarrollo profesional y personal de los jóvenes. Otros dicen que es para adquirir experiencia, obviamente habilidades, competencias vinculadas al ejercicio del voluntariado que les permiten también desarrollarse después. Otro por convicciones políticas, sociales o religiosas, ahí vemos que hay un sentido de propósito que moviliza a los jóvenes a involucrarse en esos proyectos. Y por otra parte también para conocer personas. el área también es muy breve desde conocer más, pero es que un poco ayudar a vincularnos y a generar estos espacios que nos obliga al voluntariado a ser esencialmente un espacio de encuentro, nos invita a colaborar. Acá tenemos también en qué tipo de proyectos participan los voluntarios en Chile. en campañas solidarias de recolección de dinero, en actividades de ayuda a personas en situación de calle, cuidado de niños y niñas adolescentes, clases, capacitaciones, vemos muchas personas que realizan, por ejemplo, voluntariados de ayudantías a ciertas carreras, así que es interesante visualizarlo desde ahí. Entonces, viendo estos datos que les mencioné y que les di un poco un poco de data más o menos para que se hiciera una idea de la cantidad o de las razones que movilicen el voluntariado en nuestro país, en juventudes, empezamos a hablar sobre el Instituto Nacional de la Juventud y nuestro desarrollo en temáticas de voluntariado. Acá en esta lámina pueden ver distintas fotografías en las cuales nosotros queremos mostrarles que hay voluntariados de distintos ámbitos, voluntariado, ustedes saben que Chile es un país altamente expuesto a emergencias, desastres, catástrofes y estamos muy expuestos de repente a ciertas situaciones que hacen que ciertas comunidades puedan verse muy afectadas y ahí los jóvenes y las personas en general siempre en Chile se ha dado que se movilizan para ir en ayuda a estas comunidades y hay mucho voluntariado en este caso. La tercera imagen, por ejemplo, son jóvenes sacando barro después de un aluvión, limpieza después de incendios, por ejemplo, también voluntariados de restauración ambiental, también voluntariados culturales, entonces hay muchas temáticas que desde el propósito movilizan a los jóvenes y nosotros como institución queremos darle un espacio de participación. Ahora, como para ir encauzándonos a los que nos convoca, quiero invitarlos a visualizar algunas definiciones que hay respecto del voluntariado de las cuales podemos extraer tres, quizás, conceptualizaciones que podemos decir definen el voluntariado. Primero, que es una actividad de la cual la persona que realiza no recibe una remuneración, no recibe un incentivo económico por realizar, la acción que realice es una acción que se da de libre albedrío, nadie lo obliga a la persona voluntaria a involucrarse o no en ciertos proyectos y finalmente el propósito o la tarea en la cual se involucra el voluntario es en pos del bien común y ahí en el bien común encontramos diversas temáticas que podían estar movilizando la acción de estos voluntarios. Ahora, ¿por qué promovemos el voluntariado? ¿Para qué? Para contribuir a fomentar todas las potencialidades de las juventudes como ciudadanía activa y responsable y nuestro propósito es que los jóvenes del rango etario con el que trabajamos aumenten su involucramiento social a través de la práctica y el ejercicio del voluntariado. ¿Qué tipo de voluntariado nosotros estamos promoviendo? Un voluntariado que quizás se aleja de los conceptos vinculados a la caridad quizás a la ayuda hay un tema que se veía mucho quizás anteriormente en que el voluntario se veía como una acción de ayuda o de asistencia a otros más que verlo también como un espacio de desarrollo para la persona que ejerce voluntariado y también para las comunidades que se ven beneficiadas por sus intervenciones. Entonces nuestro voluntariado es que busca que entendamos el escenario en el cual nos estamos situando en este contexto tan complejo donde hay desigualdad donde hay múltiples desafíos sociales económicos y ambientales citamos al voluntariado y queremos que viva una experiencia que sea transformadora que le permita obtener herramientas que le permita desarrollarse y lo abarcamos desde tres ámbitos primero preocuparnos mucho del bienestar de la salud del autocuidado de las personas que ejercen voluntariado para nosotros es primordial saber que este activo que es el joven en nuestro caso el joven que hace voluntariado es alguien que necesita estar bien para poder continuar en su proceso de ayuda y poder seguir ayudando o aportando desde lo que lo movilice internamente y hacerlo de esta manera más sostenible en el tiempo también buscamos que el voluntariado se enfrente a la acción de ayuda con todas las herramientas que necesita entonces desde ahí consideramos que para cualquier tipo de voluntariado obviamente de acuerdo a su escala su temporalidad es necesario crear una experiencia de formación que le permita a este voluntariado ir armadito a poder aportar a las comunidades que estén aportando y finalmente la acción voluntaria siempre tiene que ser con este bien común transformador que permita mucho conectar con el propósito que moviliza al joven o a la joven para poder involucrarse en estos proyectos ahora desde el sector público que es donde nosotros nos desenvolvemos consideramos súper relevante que existe también un espacio de colaboración y articulación tanto del Estado las instituciones de educación superior la sociedad civil también las empresas que realizan potencialmente voluntariado para que se articulen y de esta manera potencien estos espacios de desarrollo del voluntariado con el objetivo de que juntos como sociedad con todos estos actores podamos crear sociedades más resilientes y que promovamos lo que nosotros denominamos la cultura del voluntariado que es poder reconocer que el ejercicio de voluntariado es de ojalá un acceso como más oportuno más cercano y además es un espacio de transformación y de desarrollo profesional y personal entonces desde ahí tomamos esta bandera y tratamos de promover lo que denominamos nosotros ecosistema también del voluntariado que son todos estos actores que se dedican a promover el voluntariado en distintos espacios y eso lo hacemos desde el fomento del trabajo en red y la generación de alianzas colaborativas acá acá les muestro un poco cuáles son nuestros cuatro campos de acción primero promovemos las prácticas de voluntariado luego entregamos oportunidades de formación potenciamos los proyectos de voluntariado de acuerdo a la escala que tengan y finalmente hacemos un rol también de articulador a través de nosotros como nivel central y de nuestras direcciones regionales a lo largo de todo el país para encontrar sinergias de trabajo entre los distintos voluntarios y voluntarias que hay y los distintos gestores de proyectos de voluntariado acá está una lámina que muestra un poco quiénes son estos actores no me voy a detener porque creo que ya lo comenté y finalmente quiero cerrar con esta foto o sea cerrar esta parte de la presentación con esta foto que muestra una celebración del guía internacional de voluntariado que es el 5 de diciembre y que muestra a distintos actores de diversas organizaciones de la sociedad civil todos unidos por estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y desde su labor desde sus áreas contribuyendo a la sostenibilidad y al desarrollo en realidad al desarrollo sostenible ahora si ven en negrita recalqué que creemos también que el voluntariado aparte de crear una experiencia transformadora en los jóvenes y para la sociedad en el conjunto también es un espacio de trabajo de manera colaborativa de trabajo en red y nos invita a vincularnos para poder impulsar las causas que contribuyan a solucionar las diversas problemáticas a las cuales nos vemos enfrentados entonces desde ahí surge esta necesidad o esta oportunidad que visualizamos en conjunto como decía Cristian anteriormente con mi colega Andrea que dijimos ok hablamos de colaboración quizás este concepto abstracto de colaboración pero necesitamos entregarlo mediante algún tema alguna herramienta práctica alguna habilidad o algunos tipos de conocimiento que los voluntarios y los voluntarios permitieran les permitiera acceder a ciertas herramientas para poder llevar a cabo sus proyectos pero dentro de un marco que les permita llevarse bien y llevar adelante el proyecto de mejor manera entonces desde ahí nos acercamos a TG Redes con esto y a Josmel hacemos la primera pausa no sé si tienen alguna pregunta respecto a la institución hasta este momento que genial que genial Carolina muchas gracias y en verdad que si todos todos los de la escuela bueno ya somos estamos 15 aquí presentes contigo contándote creo que en la escuela nosotros vivimos constantemente aprendiendo todo sobre lo que es aprendizaje sobre lo que es colaboración y trabajo en red y conocer una institución como 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 la tuya a la cual representas pues hace ver que 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 más tangible y más palpable pues implementar todas estas metodologías en una institución que es lo que nosotros venimos aprendiendo aquí en la escuela entonces desde ahí que genial presentación yo creo que si si hablamos de de como como estás manejando ahora todo pues para mí está supremamente clarísimo lo que creo que nos tocaría ahora pues es este pasar a al a nos nos tienes preparado todos los de la escuela una una experiencia ¿vale? una experiencia tipo dinámica así que así que estamos disponibles para para disfrutar yo le diría más bien a todos pónganse cómodos ahorita pónganse en un contexto imaginemos que todos estamos en una sala en un salón y Carolina está ahí al frente en un podio listo para lista para para explicarnos una especie de juego ahora así que para poder vivir lo que quizás muchas veces viven cada voluntario dentro de dentro de esa institución y así sentirnos por un momento uno más de 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 la institución así que Carolina te dejo para ti esta partecita y luego ya vuelvo vuelvo conmigo para darte pie también para la nueva la otra etapa de esta de 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 esta reunión perfecto bueno ahí quiero que que me pongan atención porque bueno ustedes saben que estos temas de la virtualidad pospandemia no nos han hecho que estos tipos de reuniones se nos den con mucha frecuencia de repente se alargan un poco y comprenderán ustedes que hacer voluntariado desde la virtualidad desde 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 este contexto tan complejo que nos que nos ha afectado como como sociedad de repente se hace un poco complejo pero hemos encontrado algunas herramientas algunas habilidades que también nos permiten conectarnos con el propósito que nos moviliza independiente que nos situemos en este contexto complejo y desde ahí les quiero invitar a que en cinco minutitos se levanten de sus asientos y me compartan algún elemento o algún algún puede ser alguna prenda o alguna decoración que para ustedes los vincule con esta temática del voluntariado yo les compartí que significaba voluntariado voluntariado significa esto hacer algo por el bien común sin recibir remuneración ¿no es cierto? y que no están obligados a hacerlo porque nadie los obliga tres conceptos súper clave que de repente les pueden servir para buscar este elemento si es que ustedes han hecho alguna vez voluntariado o han hecho alguna ayuda alguna comunidad o algún compañero de trabajo de repente que necesite apoyo un fin de semana para cambiarse de casa por ejemplo o alguna ayudantía en alguna universidad en algún centro de estudios que estén ustedes algún elemento que me quieran compartir y en cinco minutitos nos vemos de vuelta y yo también voy a ir a buscar el mío para mostrárselo así que eso no sé Josmel son las 16.32 al menos en mi reloj nos vemos a las 16.37 y espero que compartamos el elemento y ahí se dé alguna conversación rica y que me cuenten también qué significa el voluntario nos tomamos cinco minutos para buscar el elemento y quizás también ahí poder estirarnos un poquito para volver con Carolina y este juego del húlubo entereado me imagino que ya volvimos con su elemento y ya conseguimos el elemento que representa el voluntariado así que vamos a hacer una bonita experiencia así que hay que dejarnos todos sorprender Carolina estamos contigo yo les voy a mostrar los míos que les tengo un particular cariño van a encontrarme muy nosotros le decimos en Chileñoño pero es como muy no sé cómo le dirán en otros países Mateo ayúdame Cristian como un término más más genérico no lo sé como geek estudioso claro geek geek perfecto puede ser puede ser los términos que ocupamos acá y les voy a presentar dos publicaciones esta es un se llama caracterización de organizaciones de voluntariado pero es el primer esfuerzo que uso la red de organizaciones de voluntariado de Chile que es una articulación de redes de organizaciones de la sociedad civil para preguntarse quiénes eran o cuántas eran las organizaciones que trabajaban con voluntariado entonces es un esfuerzo súper interesante que ellos realizaron a pulso junto con otros voluntarios y fueron a hacer distintas preguntas de estas organizaciones y finalmente llegaron a más de 140 organizaciones si no me equivoco y las tenían mapeadas de todo Chile bueno Chile es un país bastante largo y es muy diverso y es muy rico en el norte incluso tenemos distintos acentos entre una región y otra entonces también hay muchas organizaciones muy diversas entonces para mí encontrarme con esta publicación también fue abrirme a esta diversidad se le hicieron varias preguntas y también reconocer qué necesidades tenían también estas organizaciones y ver cómo desde mi labor podíamos apoyar entonces este catastro tuvo un un hermano un poco más joven que fue uno que logramos impulsar también nosotros en colaboración con esta misma red de voluntarios que fue el catastro vamos a mil entonces de 140 organizaciones mapeadas pasamos a más de mil organizaciones entonces también nos permitió hacerles preguntas sobre 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 brechas pero nos permitió también reconocernos y desde ahí ya más o menos sabiendo dónde estábamos qué hacíamos nos permitió también ir generando lo que nosotros actualmente denominamos red transforma país que actualmente se sigue juntando y seguimos alimentando este ecosistema así que eso les quería mostrar les tengo mucho cariño estas publicaciones no sé le paso la pelota a Sebastián ahí está aplaudiendo para que nos muestre qué elemento nos quiere compartir gracias Carolina yo también les comparto una publicación esta publicación es el número 84 de una revista que este año cumple 20 años la revista paso de gato es una revista especializada en teatro y está especializado este número en teatro comunitario entonces una organización que tiene unos 25 años organizándose valga la rebusnancia encuentros y festivales de teatro comunitario cada año en el 25 aniversario convoca a hacer el número especial de la revista y se convoca gente que hace teatro comunitario en México son más de 30 colaboradoras colaboradores de distintas partes de México que cuando la revista les dice bueno pues ahora les vamos a pagar la colaboración todas todos reúnen el recurso de la colaboración y lo mandan a una persona que se llama Fernando Hernández que se le dedica el perfil de la revista que es un hacedor de teatro de más de 70 años que vive en un asilo para ancianos ya con algunos problemas en términos del control completo de sus facultades mentales y físicas que cada vez que hace teatro se fuga del asilo para irse a dar función de teatro pero que no tiene un trabajo remunerado entonces las y los colaboradores reunieron todo el recurso por el que hicieron la revista y se lo envían a este actor que ya tiene pues más de 50 años haciendo teatro ¿no? bueno y yo le paso la palabra a Eva hola gracias Sebastián no tengo nada porque he empezado hoy mis vacaciones y entonces aquí no tengo objetos de hecho tengo la maleta sin deshacer pero os cuento mi experiencia de voluntariado que más me marcó fue hace unos años estuve en Etiopía en bueno pues cuidando en un orfanato a niños yo me esperaba en una misión y fui ahí pues Carolina el otro día cuando hablábamos y nos contabas lo de las motivaciones y tal no sé muy bien por qué fui fue algo que me llevó ahí aprendí un montón de la experiencia es bueno pues enfrentarte a cosas que en tu día a día pues no ves o lo ves como muy de lejos a través de una pantalla y la verdad es que lo que lo que aprendí ahí pues me lo llevo yo creo que en la mochila para siempre le paso la pelota a Elena bueno en mi caso no soy tan grosa como son ustedes con toda esa experiencia y esas vivencias tan maravillosas voy a contar algo simplemente muy muy de acá y que bueno fue y me costó encontrarlo al objeto y a la situación porque y no es porque no dé porque estoy dando siempre pero no sé me costó catalogarlo a eso y bueno lo que encontré fue un momento en que hacia fin de año una persona conocida amiga que tiene una empresa con varias personas me comentó me comentó que estaba muy triste por una cuestión que le había pasado y que no iban a tener su fiesta de fin de año y que no habían organizado nada y entonces lo que hice fue ayudarla a que sí tuvieran ese encuentro esas personas y le organizó juegos y momentos digamos divertidos para pasarla bien juntos y como un cierre un poco entre trabajo juegos y diversión y al final tuvieron esa fiesta y sobre todo ese momento y ese cierre y el objeto es porque bueno tomábamos el tiempo es un reloj de arena y tomábamos el tiempo para los juegos a veces con este reloj así que bueno muy sencillito lo mío y le paso a Pato ya vi que lo tenía bien claro ¿a Pato? ¿yo? Pato sí, vos ah sí gracias Elena bien sí lo que pasa es que estoy trabajando del comedor y hay una pasta de no sé todos los ingredientes que tiene pero me la recomiendo un amigo ese amigo lo produce en el sur y contaron mi historia de voluntariado en que me llevo muy bien con esa persona vivimos muy lejos y él tiene un proyecto de producción biodinámica o biointensiva la verdad pero orgánica y regenerativa finalmente de la vida y me hay un ruidito por ahí en un micrófono ya pues yo andaba yo andaba en el viaje con mi equipamiento audiovisual andábamos con un drone entonces él tenía sus cultivos de como como 30 como 30 hectáreas entonces yo me puse al servicio de él le dije ya ¿qué necesitáis? quiero una foto acá un video acá quiero ver cómo están los vecinos que son son de los malos los vecinos como que contaminan y todo hicimos toda una una tarde de investigación y claramente nos acercamos mucho más después había justo alguien en ese lugar que estaba de cumpleaños conecté creo que y una parte del cumpleaños fue haber compartido las imágenes del drone y cómo se generaban conversaciones entonces algo tan pequeño que empieza a generar cosas como oye ya hagamos esto hagamos esto sin o sea voy a yo fui a visitarlo ya y me traje y aproveché también de activar su economía un poquito más aunque yo creo que le va bastante bien adquiriendo cosas también creo que hay una intención de comprarle a personas como dice maturana no es lo mismo como que negociar o sea o venderle a un amigo que a una no dice eso directamente pero que a un empresario hay distintas emociones en el proceso entonces en ese actuar yo también lo veo como el voluntario y hacer las cosas desde ahí del cariño eso y le paso a a Mariano no sé si está Mariano está silenciado Mariano sí, acá estoy estaba estaba escuchando atento a todo lo que estaban comentando y la verdad que me parece más que interesante estoy estoy un poco perdido en la secuencia así que voy a dar paso rápida la palabra para no entorpezarlo pero sí me parece importante esto de vincular a la juventud a iniciar un camino de acompañamiento tanto por el voluntariado como por por acompañarse a ellos mismos digamos en ese crecimiento y entender que también solos pueden no pueden mejor dicho y que acompañarse es más que importante así que paso paso a la pregunta de Carles hola hola a todas nada super interesante todo el tema sobre todo escucharos yo creo que es un gran aprendizaje para mí en el punto del voluntariado yo creo que me cuesta un poco identificar exactamente en dónde o sea qué tipo de voluntariado he realizado o a lo mejor bueno sí más que nada que como que me cuesta encontrar uno igual hace mucho mucho tiempo si hago muy de voluntariado pero sí he estado involucrado digamos que en ciertos espacios donde normalmente siempre pues compartimos entre varios varias un conocimiento o unas emociones y donde no no recibimos nada por ella entonces yo he traído como objeto que ya lo había mostrado una vez lo vuelvo a mostrar pues una tarjetita que ponía mi nombre que pone Medialab Prado que es un centro de ciudadanía de innovación o lo que sea al final es una mezcla de muchas cosas pero es un espacio donde te dejan en realidad ellos son los que dan ellos te dan un espacio un lugar unos conocimientos unas prácticas una gente una manera de pensar súper potente muy abierta y sobre todo lo primero que te dan es un gran abrazo tú primero llegas a un lugar así y dices bueno tienes que participar en lo que sea pero lo primero que te dan es un gran abrazo y eso fue el impacto número uno y el que al final pienso que vale la pena transmitir ese abrazo ese lugar ese sitio donde donde uno está bienvenido y que se le escucha y a partir de ahí pues en ese lugar en este caso se llama Medialab Prado hay otros lugares en el mundo que se hacen ese tipo de cosas en este caso es cultural sobre arte a veces sobre tecnologías o es sobre ciencias locas o sea se abre y se deja lugar a hacer laboratorio y ahí es donde yo he participado de alguna forma he estado y he coexistido y bueno un poco por ahí por ahí eso donde podía acercar mi pensamiento a lo que estoy haciendo de voluntariado y bueno y paso el bastón a Carlos ok estaba abierto el micrófono bueno yo no es que tenga una super experiencia en voluntariado pero lo que sí he venido haciendo desde hace unos 15 años es colaborar en la en la en la organización de un premio a la educación ¿no? de los exalumnos acá hay un hay un club en Argentina el club de los egresados de Harvard que en función de tratar de de devolver a la a la a la sociedad la suerte que algunos hemos tenido de una educación muy buena organizamos este organizábamos porque ya no se hace más este este premio a la educación que fue pionero en Argentina la idea es reconocer a personas y a a instituciones que hayan contribuido con eso más allá de eso que ya no no lo estoy haciendo más me encontré este librito que es de una fundación que se llama la Fundación Germinare que es una una pequeña fundación que lo que ayuda es a chicos que por ahí le falta le faltan fondos como para poder seguir la carrera universitaria y seguir el posgrado ¿no? chicos de de familias bastante humildes y en realidad a mí me convocaron este para para aportar dinero y yo dinero la verdad que no tengo tanto entonces mi idea en este sentido es aportar lo que yo sé hacer que es hacer coaching es lo que me estoy dedicando últimamente no tanto para los chicos sino incluso para las familias que a veces como son primera generación de universitarios estos chicos este capaz que necesitan también ayuda y soporte para esto y me quiero postular para esto ojalá ojalá lo pueda hacer y contribuir con un poco lo que sé hacer ¿no? así que eso es un poco no tengo mucha digamos todo lo que siempre he colaborado lo he colaborado desde desde lo que yo sé hacer organizar una convención ese tipo de cosas bueno le paso la palabra ¿a quién? ¿a quién le paso la palabra? a ver que no haya hablado a Marinel bueno conseguir un objeto me costó aunque tengo mucho sobre todo todas mis amistades mis círculos de amistades hoy día son de de un voluntariado conseguí esta camisa no no tiene que ver directamente con los voluntariados en ese momento venía yo de de bajando un parque con esta camisa trabajando con con niños este en plan vacacional y nos este ¿cómo se llama esto? nos nos ficharon nos encuestaron bajando la montaña y empezamos a formar parte de un programa de voluntariado de del Ministerio de la Juventud en ese momento este y desde allí fueron cuatro o cinco años y todas mis amistades son de allí y y lo más importante que yo quizás puedo mencionar este es que eh casi todas las carreras profesionales de ellos hoy día tienen que ver con lo que empezamos a hacer allí entonces sí este valoro mucho la mía no la mía no pero las de ellos sí muchos de ellos son hoy día profesionales este por lo que empezaron a hacer allí nos formaron nos formaron este nos estudiamos pasamos por muchos programas de formación este para trabajar con la comunidad y a partir de allí bueno este cada quien tomó sus decisiones pero muchos muchos de ellos yo diría que un 80% hoy día su carrera profesional se la deben su vocación vocación eh profesional se la deben a a ese a esa oportunidad a esa oportunidad de formar parte de un voluntariado justamente de un entero del gobierno en aquel momento entonces un poco valorar eso ¿no? y le pasó la palabra a Geoffrey creo que no sé Geoffrey tú no sí 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 vale pues yo tuve que buscar porque bueno trabajo en el mundo humanitario pero nos pagan para hacer eso entonces no cuenta como voluntariado entonces tuve que buscar que al final pues he hecho más trabajo humanitario que voluntario entonces tuve que buscar de mi juventud y entonces he sacado esto todo el mundo va a reconocer bueno no es la palabra que cuenta es más el objeto y es algo sencillito para todo el mundo de jugar a con raquetas y a la pelota pero yo me apunté cuando estaba en clase de de terapia ocupacional pues fue fue a Rumania un mes en un huérfano de niños con discapacidad que no podían jugar o sea que estaban encerrados en su habitación o en la grande sala viendo la tele pero no podían jugar porque pues no había animadores o cosas así en el huérfano entonces cruzamos Francia y País del Este hasta Rumania en Forgoneta para dar un mes de vacaciones a estos niños es solo jugar con ellos entonces porque todo el mundo necesita jugar entonces pues hemos pasado un mes con niños solo jugando pues yo voy a pasar la palabra pues no sé si todo el mundo ha hablado pues no Cristian genial gracias yo hace un par de años participo de un programa voluntariado para para emprendedora emprendedora y y lo vi interrumpido por temas de tiempo pero el año pasado me pidieron participar porque efectivamente con la pandemia mucha gente no lo estaba pasando muy bien no tengo un objeto ahora porque también estoy igual que en viaje pero fue todo digital y con alguna sesión presencial porque el programa estaba focalizado con gente de Madrid y y y acompañé a un par de personas que no lo estaban pasando muy bien con la pandemia y fue súper bonito fue súper bonito me acuerdo en particular una chica que que más allá de su emprendimiento también tenía ahí otros temas etcétera y fue fue bonito muchas conversas mucho mucho estar cercano ahí acompañando y empujando ¿vale? y sobre todo también me gusta trabajar en Madrid con gente que no que no es española o que no es de Madrid etcétera en este caso una de las una de por ejemplo esta persona era de México ¿vale? porque al final el tema de ser emigrante no estar en tu tierra etcétera etcétera siempre siempre también conectas de manera distinta cuando hay alguien que también lo ha vivido ¿vale? eso y le doy la palabra a ¿quién me queda? Josmel ¿podría ser? o tú hablaste Josmel Alex Alex le doy la palabra buenas a ver yo he estado estuve buscando lo que no estoy en casa porque no es un objeto bien bonito pero digamos digamos que aunque parece así extraño tengo aquí como un exacto y por qué lo saco porque yo he hecho digamos voluntario desde hace más de 24 años ayudando a una iglesia católica a hacer retiros y convivencia para los chamos del colegio y muestro el exacto porque recuerdo yo que los muchachos siempre me decían oye qué barbaro eres tú cuando tienes que picar porque nos tocaba picar cartulina o sea todo el material y para mí era mucho más útil hacerlo con un exacto que con una tijera y bueno el exacto siempre me ha acompañado cuando salgo de ese tipo de trabajo es lo primerito que me tengo en la maleta porque sé que va a ser de mucha utilidad para las cosas que se vayan a hacer entonces recuerdo mucho muy bonito pues el tema de cómo cortar las cosas cuando vamos al tallero de retiro con la mujer Dios me gracias Alex qué bonito lo que compartes vale yo estoy en el trabajo no tengo mis cosas pero me traje una taza de lo que representa y bueno como estoy en el trabajo un casco un casco pero cada una de algún modo significa algo no yo creo que me he topado con voluntariado desde mi adolescencia este pues primero con con pastorales juveniles apoyando el proyecto de vida de jóvenes luego en algunas instituciones sobre para dar energía a zonas que no están cerca luego en planes alimenticios para personas vulnerables y luego educación también y creo que la taza me representa más en el tema de que este pues de algún modo para mí es el servicio ¿no? que es cuando a mí me hablan de voluntariado es para mí estar en servicio para los demás sin nada de un porqué o una razón sino simplemente estar en servicio para el otro y el casco pues proteger de algún modo creo que proteger de la medida que me sentía protegido yo y eso era para mí este el voluntariado me tocó y ahora no hace mucho este pues bueno dos años tres años ya estoy haciendo un voluntariado distinto antes solo este antes distinto digo porque ya estoy involucrando mi profesión dentro del voluntariado ¿no? dando facilitación charlas algunas organizaciones las últimas que me tocaron fue una de niñas vulnerables son mamás jóvenes adolescentes y la otra que es una organización que da educación a a niños a poblaciones vulnerables ¿no? fuera en zonas rurales también dándoles habilidades un poco de habilidades blandas un poco pero eso es un poquito de todo lo que me llama este voluntariado es como que ahí está el corazoncito lo siento muy cerca así que fue bonito escucharlos a todos le paso a Nati la pelota la palabra ¿a Nati dijiste? ¿Josmar? sí Nati sí no que no he escuchado si era yo o no sí Nati bueno yo les quiero compartir una bueno dos cositas una es esta esta es una billetera que está hecha con a mano digamos de cuero pero tiene un tejido una trama ahí y y es porque finalmente me la regalaron después de un una colaboración que hice en una organización de mujeres que se quería conformar como cooperativa y en donde pasamos un año más o menos compartiendo un año más o menos compartiendo para que se pudieran formalizar y en donde abordamos temáticas de colaboración y fue para ellas un sufrimiento al inicio comprender de qué iba pero ya luego fui yo y otra cosa que me representa es esto de ahí porque en la facilitación una de las cosas que cuando era presencial ¿no? cuando era presencial con la que trabajo mucho son con lápices y con colores entonces este es un organizador de lápices que me ayuda muchísimo con los colores para que me acompaña siempre en todos lados así que eso eso les comparto como objetos personales en estos procesos de facilitación y ¿qué más falta? vi a Joffrey Elena también la escuché no sé si falta alguien más la verdad Carolina Carolina yo inicié con mi librecito así que ahora ya retomo súper interesante y les quiero comentar que dentro de la metodología que que vivimos con Cristian y con Roxana se dio esto tuvimos que empezar a buscar las historias y los relatos de voluntarios y voluntarias ¿para qué? para conocer desde dónde surgían los propósitos cuáles eran los valores que iban emergiendo de todo su relato acá dentro de todo lo que ustedes nos han comentado han surgido varios elementos súper interesantes y nosotros hicimos un proceso similar el año pasado cuando empezamos a generar este material que era desde nuestro objetivo principal que era entregar herramientas o entregar tips o entregar algunos elementos aproximaciones conceptuales a la colaboración para el voluntariado pero desde ahí tuvimos que unir estos dos mundos que es la colaboración dentro de las metodologías que trabajan como TGRD y nosotros ahí aportamos desde estos integrantes que pertenecen al mundo del voluntariado que fueron entregándonos los insumos para ir conectándonos con el propósito y el por qué en realidad es importante que nos situemos desde ahí para construir nuestro sistema de relaciones y de colaboración para llevar adelante nuestros proyectos así que ahora voy a continuar como ya para que vayamos en línea y que veamos finalmente cuál fue el producto resultante de esta colaboración bajo la metodología que están aprendiendo entiendo y ustedes y que finalmente también nos permitió nos permitió disponer este recurso para los jóvenes en Chile Súper Carolina aquí quería 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 acotar para esta para esta segunda etapa a todos los miembros de la escuela pues ponernos un poquito ya en contexto en contexto de lo que nosotros venimos ya aprendiendo con la escuela y en este en este caso sobre todo que estamos hablando de trabajo colaborativo y en red y articulación Carolina nos va a contar la experiencia de cómo fue este encuentro de de su institución voluntariados con TG Redes entonces les voy a pedir que todos vayan preparando sus preguntas mientras Carolina va exponiendo toda esta esta etapa para que al final tengamos tengan ya sus preguntas listas para para hacer el conversatorio de preguntas y respuestas así que solo esto y Carolina yo también voy a estar atento apuntando todo gracias estupendo un segundito a ver si es que puedo compartir de nuevo o tengo que abrirlo otra vez se ve la presentación o no o se ve una carpeta se ve una carpeta Carolina ah ok aquí está ahora sí gracias Carolina ya ahí pudimos conocernos entre nosotros nuestras experiencias respecto al voluntariado reconocer quizás que nos costó un poco situarnos a nosotros como voluntarios y reconocer también que muchas veces en nuestra vida cotidiana hemos hecho hemos dispuesto en realidad nuestro tiempo en beneficio de otros sin esperar una retribución más allá que la retribución emocional de haber ayudado y ya desde ahí que queremos situarnos en ese contexto esta es una imagen que logramos formar con muchos voluntarios que participaron aportando en la maratón de Santiago y que los ubicamos ahí al frente de la moneda y formamos esta palabra que se llama voluntariado con un corazoncito al final y los conceptos de que los jóvenes son protagonistas también en ese momento desde ahí podemos ver que todas estas personas desde su propósito van conectando con distintas problemáticas y esta es una nube de palabras que emerge del documento que les mostré recién que es el catastro y que nos dice que las organizaciones de voluntariado trabajan en temáticas tan importantes como por ejemplo en infancia en cultura en ámbitos de vulnerabilidad emergencias desastres trabajan en comunidad con personas en situación de calle personas en riesgo social también se preocupan de la tenencia responsable de mascotas del cuidado del medio ambiente de las emergencias y desastres y muchas otras que quedaron chiquititas pero nos muestra la diversidad y la riqueza también de las acciones que son llevadas a cabo con este grupo de personas motivadas y que están y que las mueve que las mueve a ayudar a los demás entonces desde ahí hay un elemento interesante que es como nosotros cuidamos esta red de relaciones que se da en los proyectos de voluntariado que están integrados por distintas personas se da en los proyectos de voluntariado que pese a decir que ok son personas que van a ayudar que tienen buena onda que disponen de tiempo y todo eso también ellos se articulan para llevar adelante su proyecto por lo tanto ahí podemos encontrar distintos actores que forman parte de un proyecto de voluntariado obviamente que va a variar dependiendo de la escala pero se van ordenando y se van articulando finalmente para llevar esta operativa que sería la acción voluntaria en sí entonces desde ahí como yo les comentaba esta red de relaciones este escenario de colaboración que se al que se enfrenta a las personas voluntarias es importante también cuidarlo porque no es lo mismo entrar a un grupo de personas que potencialmente quizás no se llevan tan bien o discuten mucho o enfrentan el trabajo voluntario quizás con con ciertas dinámicas que para una persona comprendiendo que somos súper diversos y podemos estar en distintos estados emocionales como 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 diversidad de personas hay también las organizaciones o estas instituciones o estas iniciativas de voluntariado tienen que tener la capacidad de hacer sentir cómodo el voluntario que asiste porque de esta manera nosotros pensamos que es probable que un voluntario vuelva a ser voluntariado de nuevo y no se se reste de estas experiencias de voluntariado por haber tenido una mala experiencia dentro de su grupo el voluntariado para nosotros es esencialmente un lugar de encuentro de colaboración de trabajo en equipo pese a que también hay voluntariados que son autónomos pero es un voluntariado que al cual promovemos nosotros que buscamos nosotros que busca que los jóvenes se encuentren entonces desde ahí como les dije nos acercamos a la a la metodología y ahí empezamos con esta ruta a las cuales nos invitó Cristian y Roxana en su momento que fue abrirnos ya abrirnos como desde las lógicas ustedes saben más del servicio público que son quizás más burocráticas más organizadas que nosotros estamos acostumbrados quizás a definir objetivos a planificar como desde el equipo de trabajo nuestro abrirnos y a redefinir efectivamente qué es lo que estábamos buscando en ese momento por qué estábamos buscando estos elementos de colaboración volver a reconocer y a reconectarnos con quienes hacían voluntariado en un contexto histórico bastante particular que fue ingresando a la pandemia nosotros nos acercamos al equipo de TGRD por ahí por junio a hacerle esta solicitud por lo tanto comprenderán que en marzo empezamos los procesos de los procesos de confinamiento al menos acá en Chile y y desde ahí fue interesante ver cómo nosotros además del desafío de entregar estos elementos de colaboración quizás redefinir y reconectarnos con el propósito también necesitábamos disponer este conocimiento de manera más fácil para los participantes desde la virtualidad y poder quizás entregar estos elementos de una manera amigable y de fácil acceso para todos los participantes entonces desde ahí empezaron a emerger estos propósitos dentro de la colaboración que fue primero ir a buscar estas personas invitarlas invitamos a a los a quienes nos inspiraban y ahí Cristian nos ayudó bastante en buscar ciertos perfiles de personas que nos podían entregar los valores desde su experiencia y nos podían ir invitando a reconectar entre todos los participantes que en ese momento invitamos a participar de esta charla a buscar nuestra identidad a buscar estos valores y desde ahí construir qué tipo de comunidad le hacía más sentido a estos voluntarios y voluntarias y desde ahí empezar a compartir algunos tips algunas herramientas que nos permitieron ir entregando estos elementos prácticos para la colaboración en el trabajo de voluntariado que emergeron desde esas mismas conversaciones desde ahí logramos realizar una ruta una ruta que le llamó que le llamamos en ese momento este puente o este camino del voluntariado que tenía un inicio un inicio que movilizaba a los voluntarios y las voluntarias desde el momento en que se aproximaban a algún escenario de desigualdad o algún escenario que los movilizara desde su propósito para poder involucrarse en los proyectos de voluntariado y notamos que esas historias provocaban inspiración inspiración para que otros también quisieran ser voluntarios o voluntarias o involucrarse en los proyectos después vimos que había un puente en el camino en el que una persona independiente del motivo por el cual ingresa a hacer su primer voluntariado o ingresa a esta primera experiencia de voluntariado va transformándose también en el proceso en el desarrollo de este y quizás va resignificando su propósito y también se va resignificando en compañía de otros o sea no es solo una visión personal sino también esta visión se va se va transformando colectivamente y finalmente cuál era el el destino de este de este camino que es como la visión a futuro que tenían las personas que realizaban voluntariado o que potencialmente lideraban proyectos que es este propósito mayor que decimos que nos conecta por ejemplo con la agenda de la agenda 2030 de desarrollo sostenible y que nos convoca a que hagamos del mundo un lugar mejor y eso también corresponsabilizarnos de las diversas problemáticas y también de las contribuciones que podemos hacer como voluntarios y voluntarias de esas problemáticas entonces diseñamos este inicio de este puente perdón inicio puente y destino y desde ahí fueron emergiendo algunos conceptos que nos permitieron posteriormente diseñar los elementos que nosotros podíamos destinar a los participantes en el inicio del camino por ejemplo empezamos a abordar y a conectar con las temáticas de trabajo en colaboración y empezamos a ver ok estas personas voluntarias no son todas iguales por lo tanto también van emergiendo distintos perfiles o distintas formas que tenemos las personas de ir vivenciando nuestros roles desde nuestra propia identidad y también desde la necesidad que tiene que tiene el grupo finalmente o sea después continuamos con el puente entonces ya empezamos a decir ok nos conectamos con el propósito cuál es el valor de conocimiento en realidad el valor que tiene para ser entregado como contenido a los participantes identificamos también dónde se hacía voluntariado que eso también fue interesante y reconocer que se hace voluntariado también fuera de fundaciones o corporaciones quizás más grandes se hace voluntariado también a nivel local a nivel territorial en ese tiempo del inicio de la pandemia por ejemplo acá en Chile se activó una cantidad impresionante de comedores solidarios o nosotros también les llamamos ollas comunes donde la misma comunidad frente a este escenario tan tan complejo empezó a articularse con sus vecinos con sus vecinas y voluntariamente se juntaban los elementos para poder entregar la alimentación a personas que en ese momento lo estaban pasando bastante mal no podían ir a un centro de abastecimiento con la facilidad que había antes los supermercados tenían restricciones bastante importantes y había muchas personas que se podían ver expuestas a contagios si es que salían a comprar o que derechamente no tenían el lugar donde ir a comprar o los medios para adquirir los productos que necesitaban entonces eso también nos permitió que emergeran conceptos como la acción comunitaria y el voluntariado y no solo llamarlo voluntariado y eso nos permitió quizás que les resonara más a personas que no habían escuchado el concepto antes finalmente en el destino del camino lo vinculamos con las temáticas de trabajo en red empezamos a ver qué tipo de elementos o tecnologías o estructuras de colaboración sería bueno empezar a mostrarles a los participantes de nuestros proyectos de voluntariado y cómo podíamos ayudarlos a tener este marco de entendimiento común que los ayudaba también a sobrellevar quizás las complejidades que hay dentro de todo tipo de trabajo en grupo y ahí empezamos también a generar estos valores que son los mensajitos que podemos ver por acá no sé si se me ve mi flechita pero está el tema de los valores como no dejar a nadie atrás que hay conceptos de tener siempre una actitud de colaboración de llegar a acuerdos con el diálogo cómo nos podemos vincular como comunidad cómo generamos identidad y también revaloramos todos juntos el concepto del voluntariado cómo es un espacio también el voluntariado de aprendizaje como también nos permite ir abordando estas situaciones complejas potenciando temáticas de resiliencia y también cómo era un espacio de respeto y de promoción de derechos por ejemplo el derecho a la participación y además que dentro de todo grupo humano especialmente el voluntariado siempre es bueno basarnos en la confianza y en la honestidad dentro de nuestras relaciones y acá generamos este triángulo que nos permitió llegar a generar este producto que para nosotros disponibilizarlo a los jóvenes con los que trabajamos y a los voluntarios en general con los que trabajamos lo disponibilizamos como un curso virtual de autoestudio en el cual entreguemos conceptos lo llamamos conceptos y prácticas del trabajo colaborativo para contextos de voluntariado y ahí empezamos a ver que había mucha inspiración había contenido y había también una generación de comunidad que se daba durante este transcurso del curso y ahí les voy a mostrar más o menos cómo quedó el curso también y ojalá que se comparta bien módulo 1 ahí está y por ejemplo cuando ya empezamos a trabajar y generamos estos contenidos nosotros los disponibilizamos a través de esta plataforma no sé si se ve un curso sí se ve un curso que iba abordando estos contenidos y las personas pueden irlos leyendo ir adquiriendo este conocimiento potencialmente participar en foros y vamos a entregarles estos conceptos y todos de colaboración todos vinculados a voluntariado entonces acá abordamos quiénes son las personas que realizan voluntariado dónde están qué es este concepto de voluntariado transformacional que yo ya les había comentado cómo se da la conexión con la agenda 2030 cómo se relacionan los conceptos de colaboración y voluntariado cómo se pueden dar estas distintas tipologías de voluntariado cómo se expresan cuáles son los conceptos que pueden estar asociados cómo es toda una experiencia que nosotros llamamos transformadora y que se da muy de la mano con estos conceptos de colaboración ese era el módulo 1 voy a ir pasándolo rapidito en pos del tiempo el módulo 2 ya hablaba directamente cómo eran las comunidades que hacían voluntariado y ahí empezamos quizás adentrarnos en conceptos que les son más familiares por ejemplo este curso tiene esta capacidad de que podamos ir interactuando con los elementos y vamos a ir adquiriendo estos conocimientos por ejemplo cuáles son los beneficios de la colaboración en las comunidades y voluntariado cuáles son los atributos de una comunidad colaborativa llegamos a los conceptos de este jardín que es el voluntariado que también está asociado a ciertas estaciones y que los grupos tienen que irlas reconociendo cuáles son los atributos que nos inspiran para nuestro proyecto en este caso de voluntariado cuáles son los habitantes de este jardín o de este proyecto en este caso cuáles son la estructura o la arquitectura en la cual se organiza el trabajo de los grupos y finalmente reconocer que siempre hay una persona que tiene quizás un rol mucho más desafiante que es de articular y mantener un poco nutrida esta red de relaciones este jardín que finalmente permite ir tejiendo estas relaciones y también es importante que se reconozcan en los grupos y si es que no existe quizás darles el tiempo para que vayan emergiendo también el tema de las estaciones en los grupos es un tema súper interesante de abordar dentro del voluntariado porque pese a que nos movilice un propósito bastante loable también se va dando va dando en diversos contextos y especialmente el contexto de pandemia fue súper desafiante a nivel general entonces podemos también ir reconociendo estos escenarios y desde ahí también ser más amorosos dentro de nuestras relaciones ahí hay un video de alguien que quizás conocen y que también los fuimos disponibilizando como método de estudio acá hay otro elemento también que les puede apadecer súper familiar que son estos estos animales como arquetípicos que representan ciertos perfiles dentro de los grupos grupos humanos o grupos de colaboración están las arañas articuladoras está por ejemplo las mariposas las hormigas y hay otros animales que nosotros fuimos chilenizando que fueron como más animales autóctonos por ejemplo para los líderes buscamos la representación del puma para en el caso de los cuidadores y astutos ocupamos el zorro pero el zorro golpeo para el caso de las personas que tienen perfil más reflexivo y fraternal ocupamos un animal que se llama vizcacha que también es muy chilena para las arañas usamos una araña normal así que desde ahí fuimos diciendo ya estos son los roles por ejemplo los articuladores que en su lado colaborativo ciertas características quizá en su lado más jerárquico tienen otras y así por cada una y de esta manera los participantes pudieran ir visualizando dentro de su mismo grupo en qué momento se iban viendo en acción estos distintos roles después vimos la estructura del jardín cómo son las estructuras relacionales que se dan dentro de los grupos estructuras de colaboración que no me voy a tener porque son conceptos que ustedes ya han ido abordando cómo es la persona que articula una acción de voluntariado y finalmente llegamos a un elemento súper interesante que nosotros abordamos en el tercer módulo si no me equivoco que es el decálogo y ahí yo creo que se acuerda que se acuerda Cristian si estoy mostrando ¿no? creo que no estoy mostrando en el segundo parece que se me aburre ¿te parece Carolina si van dejando sus preguntas en el chat? perfecto por mientras que les abro el módulo 3 perfecto entonces todos los que ya tengamos nuestras preguntas podamos dejarlas en el chat así vamos vamos este nutriendo este espacio lo que me parece curioso es las representaciones de los roles que has puesto Carolina que están súper tenemos una en realidad tenemos una vinculación con las temáticas socioambientales dentro del programa que es súper importante entonces de repente siempre tratamos de cuando ocupamos animales o cuando ocupamos como especies vegetales para distintos tipos de de objetivos tratamos de ocupar cosas que sean más más autóctonas joyas genial ya van llegando las preguntas ya ahí está el módulo 3 aquí me he he ya y este es el último módulo que es que tiene finalmente un decálogo para la colaboración nosotros son importantes los decálogos porque son una especie de resumen fácil de absorber por nosotros los jóvenes porque viene más resumido quizás de repente no nos da tanto tiempo para leer entonces los decálogos las cosas que vienen como más puntiadas para nosotros son súper útiles y estoy compartiendo sí compartiendo pantalla aquí hablamos sobre sobre estos pasos o herramientas para la colaboración y acá primero digamos aquí había que construir un propósito común para ver qué nos unía cuáles eran las tecnologías sociales que facilitaban esa red de colaboraciones cuáles eran los espacios más idóneos dentro de lo que nos daba la pandemia también como recomendación o en contextos ya había desconfinamiento también cuáles eran esos espacios que podían darse finalmente cuál era el marco de entendimiento o el marco de acción sobre el cual organizar a un grupo para que pudieran tener un trabajo más idóneo entonces ahí íbamos abordando estos distintos elementos este es el propósito que logramos construir con Cristian y Roxana dentro de toda esta serie de conversaciones y llegamos a qué inspirar transformar y movilizar para llegar con las personas que participan en diversas acciones sociales a transformar la visión que se tiene del voluntariado y accionar parte de la conciencia interna y colectiva despertando habilidades y acciones que permitan hacer del mundo un lugar más justo desde lo local a lo global considerando los desafíos sociales económicos y ambientales a los cuales nos hemos enfrentado ese es como el propósito que logramos construir para efectos de entregar estos contenidos para los voluntarios y las voluntarias y acá está el decálogo primero tener corazón buena onda y foco para que estas comunidades puedan ir fluyendo y también hay la importancia de conectarnos desde el propósito con otras personas para que desde ahí sepamos que compartimos una pasión que compartimos un ideal y desde ahí generamos nuestras redes de confianza después dejar los egos de lado y fluir para movilizar la energía ahí siempre reconocernos como humanos y que tenemos esta partita de repente en algunos escenarios o en algunas estaciones de nuestra vida que de repente no nos hacen tan entregarnos tanto a los temas de colaboración como quizás quisiéramos después buscar propósitos o construir propósitos poderosos para que lo tengamos dentro de la visión dentro de nuestro camino y eso nos permite sortear quizás las tormentas que podamos sortear como equipo y el mejor emprendimiento del voluntariado es invertir tiempo y cariño en su comunidad entonces desde ahí buscar siempre relevar la calidez humana dentro del vínculo que se puede dar tanto dentro del grupo como a los destinatarios de las actividades buscar siempre el consejo de personas que tengan quizás más experiencia que sean más sabias o que a algunos les generen confianza para poder llevar adelante sus proyectos inspirar mezclarse con otras personas compartir las ideas que tienen prototipar todas las ideas que vayan apareciendo todas las iniciativas pueden probarse y testearse y desde irse mejorando y si las personas tienen sensaciones de incomodidad o en algún momento no se sienten tan cómodas con la interacción siempre respetar esos espacios y también colaborar en la mirada de que la acción que realizamos tiene un propósito mayor y que pueda ayudarnos a sortear como decía esas dificultades si es que algo no va generando lo que queremos que genere siempre es bueno ir volviendo para volver a prototipar y llevarlo adelante y finalmente que el espacio del voluntariado es un espacio que tiene que ser de gozo de disfrute tomarse siempre con responsabilidad pero ser un espacio cómodo que nos pueda generar bonitos recuerdos como los que ustedes nos compartieron y también bonitas experiencias de vida finalmente ese sería el curso que fue el producto final de todo este trabajo colaborativo aplicando la metodología que utilizan ustedes como TGRD y ojalá si es que ustedes quieran tener acceso al curso también podíamos dárselo si es que quieren revisar el material con mayor detención y ese finalmente fue nuestro camino finalizamos agradeciendo obviamente a TGRD por esta colaboración nosotros desde nuestra parte pusimos la experiencia que tenemos de trabajo en voluntariado y este curso fue aplicado a finales del año pasado participaron más de 50 personas en este curso este año lo vamos a aplicar nuevamente en el mes de octubre y ahí esperamos que participen muchas más personas y puedan tener acceso a este material así que eso muchas gracias por su tiempo espero no haberlos lateado hay mucho que decir así que que trate trate de de abordar lo que más podía super 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 Carolina gracias por por contarnos la experiencia ¿vale? este yo me quedaba así como ah cada vez que pasaba era como que ah 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 justo lo que nosotros hacíamos ah mira yo estaba leyendo eso yo estaba viendo eso ah y es como este el producto o sea ya creo que es lo experiencial ¿no? de lo que venimos nosotros estudiando y aplicado entonces está super entonces ahora te agradezco mucho por todo lo que has comentado por toda tu presentación estuvo buenísima ahora nos vamos a unas preguntas que ya que ya han ido colocando algunos del equipo y yo también al final tengo tengo un par que 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 va a ser genial que nos la compartas mira aquí tenemos una pregunta de parte de Carles ¿vale? este una es menciona ¿no? más allá del decálogo y de los valores comunes eh a todos los integrantes de la red en las organizaciones eh siempre aparecen los cegos ¿ok? eh como lo como lo conocemos aquí en en TGR en la escuela ¿cómo los han manejado? ¿cómo han manejado esos cegos? puedo hablarlo como directamente dentro de de los proyectos que nosotros llevamos a cabo como como programa nosotros aparte de colaborar con organizaciones de voluntariado disponibilizar esos conocimientos a ellos nosotros gestionamos y diseñamos nuestros propios proyectos y desde ahí convocamos jóvenes y armamos estos grupos entre nosotros y acompañamos su proceso eh hasta el momento lo que hemos hecho para poder ir afrontando ciertas dificultades o de repente ciertos baches que se van dando dentro de la interacción de los participantes es acompañarlos dentro de nuestra experiencia eh eh ayudarles quizás a a destrabar ciertos nudos que se van dando dentro de la relación a tratar de ir mediando si es que hay discusiones o hay personalidades que quizás van van chocando pero dentro de todo eh a veces resulta a veces no y también desde ahí Carles nosotros identificamos que faltaba cierto conocimiento o faltaba cierto marco teórico que permitiera que nuestros jóvenes eh tuvieran las habilidades antes para reconocer eh esos momentos de tensión y saber cómo gestionarlos entonces para eso también nos acercamos a TGR como les decíamos porque se da se da mucho eh que son grupos humanos entonces también tenemos que reconocernos son jóvenes también somos jóvenes también entonces también estamos en nuestro propio nuestro propio trayecto de vida entonces también eh desconocer eso que también además de voluntarios somos estudiantes somos estudiantes y trabajadores somos trabajadores somos papás mamás tenemos pareja tenemos problemas familiares tenemos problemas con los amigos y además de eso somos voluntarios eh reconocernos desde ahí y entretener las habilidades y las herramientas para gestionar esos momentos como quizás más complejo eh también es un plus o sea lo peor que a nosotros nos podría pasar es que un voluntario o una voluntaria en un grupo se restara de participar y dijera no voy nunca más porque en tal grupo hay una persona o hay X persona que no deja participar que no deja hablar que no deja no nos deja expresarnos y que que finalmente va desmotivando la participación y lo que menos queremos nosotros como programa es que ya es difícil ustedes vieron los datos al inicio de la presentación de que un joven se involucra en un proyecto de voluntariado uno de cada cuatro es es poco es relativamente poco porque nosotros vemos en el voluntariado un un ejercicio que construye ciudadanía que construye habilidades personales que construye también contribuye a la valoración de la democracia entonces como que alguien deje de participar porque no se sintió cómodo a nosotros es un gran dolor por eso también nos acercamos como les comenté a poder recurrir a conocimiento que nos permitiera soltar esos esos momentos difíciles gracias muchas gracias sí esa fue la pregunta muchas gracias muchas gracias genial gracias Carlos también por tu pregunta entonces desde una mirada desde lo que yo desde donde yo lo veo pues entiendo que la organización tiene siempre está parado en empatía ¿no? ante todos los voluntarios que van llegando genial hay una segunda pregunta de Geoff ok este anotando también anotando también que mencionan a que Cristian está bien guapo en todos los videos si no yo no no he tenido esa oportunidad de salir así no sé no se me ve bien en los videos pero a Cristian siempre bueno Carolina este quiere saber cómo se ha podido si ustedes saben o cómo han podido hacer el seguimiento o sea hacerle el seguimiento del impacto de impacto que han tenido los jóvenes luego de haber seguido estos módulos o sea si ustedes han podido hacer el seguimiento del impacto a todos estos jóvenes que han seguido los módulos que nos mostraste nosotros para al finalizar todos los módulos hacemos una prueba de una evaluación de contenidos con puntaje finalizamos entregando un certificado pedimos aplicar una encuesta de evaluación del módulo para ver los aportes de los participantes pero eso se da en el momento que finalizan no hemos hecho el ejercicio de preguntarles cuál ha sido su experiencia utilizando ya han pasado a ver más o menos ocho meses desde que capacitamos al primer corte podríamos no es una mala idea preguntarles qué utilidad les dio el contenido no me parece descabellado no lo hacemos pero podríamos hacerlo si ustedes están interesados en quizás preguntarle también a esos jóvenes que hicieron en el curso si es que pasados ocho meses pudieron aplicar esto en algún contexto podríamos podríamos preguntarle o sea tenemos los datos sería una gran cosecha sí bueno gracias Joff por tu por tu pregunta Carles Carles nos pregunta bueno te 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 menciona también da un feedback positivo de qué grandes lugares propósitos para juntar gente bella y dejar crecer a las personas es lo que hace el voluntariado él menciona si alguna vez surge conflictos en el voluntariado que si es lógico o es imaginativo pues que sí exista cómo los cómo los gestionan cómo ustedes lo han gestionado por ejemplo desde el Eros cómo los han manejado ustedes creo que de todas maneras se nos compartes una situación sí sí está perfecto lo único que creo que una gran respuesta se la has dado a Carlos ya porque los Eros era un conflicto a lo mejor otro tipo de conflictos y si no tampoco creo que ha sido una gran respuesta anterior perfecto y si tienes de repente para sumarle a eso una experiencia así real que haya pasado y cómo lo abordaron también podrías con eso con mostrarlo la pregunta de Carlos a ver puede ser en algunas ocasiones cuando hay sobre todo trabajos en terreno que se dan generalmente en zonas agrestes entonces no son zonas que tienen quizás las comodidades de hacer un voluntariado en una zona urbana de acceso a todo tipo de elementos que ustedes se pueden imaginar hay problemas que son como muy de la cotidianidad desde no sé los jóvenes duermen en campamentos arman sus carpas duermen en campamentos y sabemos que somos diversos y por lo tanto tenemos diversos horarios por ejemplo entonces a veces hay gente que trabajó todo el día y llega muerta de cansada y quiere dormir muy temprano y hay gente también que le queda un poco más de energía y quiere conversar porque está muy emocionada con su proceso y va generando ruidos entonces hay gente que quiere dormir hay gente que no quiere dormir entonces se da un conflicto como súper cotidiano que podemos ver pero los jóvenes se ven enfrentados a eso y desde ahí hay que posicionarlos desde la empatía ¿por qué queremos descansar? porque no es lo mismo dormir quizás cuatro horas e ir a trabajar que es quizás ir descansadito y tener los mismos espacios para conversar pero más despiertos más despejados más descansados para poder seguir haciendo todas las acciones que podamos hacer al día siguiente entonces también esos espacios de diálogo de toma de acuerdos de como acá lo llamamos en el curso Marcos como de comunes de entendimiento para nosotros es importante que se lleven a cabo dentro de la conversación entonces cada conflicto tratamos de potenciar el diálogo para buscar acuerdos para llegar a solventarlos entonces acompañamos a los jóvenes en este caso por ejemplo para decir ok desde tal hora a tal hora ya no hay ruido y si quieren conversar tendrán que conversar muy bajito dentro de su carpa no sé quizás puede ser un ejemplo muy cotidiano pero es útil como para que se posicionen en el tipo de conflictos que pueden darse dentro del grupo a mí ya me pone más en contexto de cómo son sus conflictos gracias gracias Carles por tu pregunta también Geoff nos hace una última pregunta de todas las preguntas que están compartidos menciona cómo se ha abordado la explicación de los distintos roles dentro de lo colaborativo uno de ellos es el coordinador por ejemplo sin crear un modelo de una estructura tan vertical socialmente construido y anclado socialmente hablando de la dirección ejecutiva y más hacia un rol de articulador como arañas mariposas cómo cómo has abordado eso y aquí estamos hablando de articulación ¿no? ¿cómo lo has manejado Carolina? ¿cómo lo han manejado? acá se dio en este transitar y en este también también nosotros como equipo como equipo diseñador de las experiencias de voluntariado nos fuimos acercando a estos conceptos de colaboración entonces también nosotros fuimos modificando quizás la estructura que teníamos al diseñar nuestras experiencias de voluntariado por ejemplo anteriormente nosotros potenciaba mucho que hubiese un líder de campamento un líder o un un gestionador de por ejemplo la alimentación del campamento de las actividades desde el campamento líder de cuadrilla líder de staff y él esa persona tenía el liderazgo y podía ordenar a su equipo que serían los voluntarios hoy ya estamos mirando a una estructura en la que si bien se da una organización que permite un poco estructurar las escalas de comunicación quien recibe la información quien sabe qué hay que hacer quizás o quien tiene la información del bienestar de las personas por ejemplo hemos migrado a otro modelo que es este rol de que hay una persona que articula que sabe qué está pasando en todas partes hay personas que tienen distintos conocimientos o distintas afinidades temáticas y se van haciendo cargos de distintas temáticas de acuerdo a la necesidad del grupo en ese momento entonces por ejemplo la persona antes que se tenía que encargar de la alimentación ahora no es una persona sino es un equipo que se encarga del bienestar del grupo del bienestar desde que tengan los elementos de protección personal adecuados que tengan los tiempos de comida y que se les respeten no sé que se pongan bloqueador que tengan tiempos de descanso y esto se está abordando como desde este sistema más que nos preocupamos como equipo de algún ámbito del proyecto más que una persona lidera un ámbito del proyecto y mandata a los demás entonces como que se ha modificado un poco la estructura de esta como jerarquía tradicional a tener como quizá células que se van articulando y se van conversando respecto a las necesidades del proyecto así muchas gracias Carolina por tu respuesta gracias Joff también por tu pregunta y bueno a eso también sumo las mías y un poco también con lo que dijo Joff pero ya no hablando de los voluntarios sino de ustedes como equipo como equipo de trabajo o digamos los que facilitan todo ¿no? a los voluntarios como equipo administrativo por así decirlo este o equipo que lidera ustedes ¿cómo sintieron esta llegada de tejerredes? ¿cómo impactó en ustedes? ya estamos hablando de lo vivencial emocionalmente ¿cómo fue este fue rápido sencillo o quizás hubo un poco de exigencia personal para poder lograrlo? y la otra pregunta te las pongo a las dos ¿qué es lo que sigue? ¿cuál es el siguiente paso hacia adelante con todo lo aprendido ¿no? con tu institución con los voluntarios ¿cuál es el siguiente paso? y si en ese siguiente paso también está ya de la mano en lo colaborativo lo aprendido con tejerredes y vale esas son las preguntas gracias bueno situándonos como en el espacio tiempo sí como situándonos todos nosotros yo les comentaba que nos acercamos a Cristian a solicitarle específicamente lo que queríamos tipo junio junio 2020 el equipo ingresó bueno nosotros en Chile vivimos un contexto también bastante desafiante que fue todo este este contexto social que se dio desde octubre más o menos y que no finalizó sino que fue desarrollándose durante varios meses entonces el equipo particularmente nosotros nos situamos en una oficina que queda en el centro de Santiago muy cerca de la moneda muy cerca de todas estas zonas donde estaban las movilizaciones de las personas que finalmente decantaron en el en el proceso constituyente que actualmente vivimos nosotros entonces vivíamos ese proceso en ese tiempo estábamos ingresando a gestionar el voluntariado de la COP25 que también se iba a hacer en Chile en esa fecha entonces estábamos súper demandados tanto energética emocional y personalmente con todos esos proyectos al finalizar el año revolución social este tema de que se canceló la COP el equipo estaba súper demandado estamos bien cansados pasó el verano vacaciones típico retomamos en marzo ingresamos a la oficina ya a planificar el año 2020 y comenzaron los contextos de la pandemia entonces ahí tuvimos que adaptarnos y reformular nuestras iniciativas para poder responder desde el voluntariado desde lo que hacíamos nosotros a las necesidades que se nos dan en ese momento considerando que ya estábamos cansados como ya del proceso anterior y de las cancelaciones y todo el desgaste entonces desde ahí entre marzo y abril cuando ya replanificamos y dijimos ok vamos a hacer esto vamos a hacer cursos virtuales qué tipo de cursos virtuales podemos hacer qué necesidades vemos ya colaboración tejer redes con Andrea nos contactamos con el equipo y les dijimos qué era lo que necesitábamos que era solicitar esto básicamente que es como que nos ayuden a construir un curso voluntario de colaboración para los jóvenes la primera aproximación desde nuestras estructuras como mentales que si bien trabajamos en voluntariado trabajamos en un contexto de servicio público entonces también hay burocracia y hay diseño de proyectos y hay gestiones administrativas vinculadas a cualquier tipo de decisión que tengamos que tomar por lo tanto también nuestra estructura mental siempre va a ir ahí entonces nos cuesta un poco quizás improvisar o ir fluyendo así como de buenas a primeras en el momento particularmente con Andrea nos enfrentamos en ese contexto al trabajo con tejer redes pero siempre abiertos porque habíamos investigado antes la metodología vimos muchos videos de YouTube cuando ya los empezamos a seguir nos conectábamos a los charlot charlotómetros entonces veíamos más o menos de qué iban entonces ya sabíamos que era una forma distinta una forma diferente de abordar procesos que rico aprenderlas como que esa era la emoción que teníamos con Andrea es como ya vamos a preguntar si podemos trabajar con TGRD tuvimos que hacer todas las conversaciones con jefatura venderles un poco el proyecto que por qué era importante la colaboración en voluntariado que por qué era importante que trabajáramos con TGRD y desde ahí desde dentro de esas conversaciones entramos muy ilusionadas pero cansadas que implica el contexto de pandemia porque nosotros también formamos parte de un equipo más grande que también tenía sus conflictos entonces con Andrea se dio también que el trabajo con TGRD nos permitió abstraernos un poco de esa situación y vivenciar esto nuevo que nos invitaba mucho a fluir a colaborar a reconectarnos con el propósito y yo creo que desde ahí emocionalmente fue muy bueno porque casi que era una válvula de escape para el contexto complejo que teníamos en ese momento y desde ahí escuchar conectarnos con voluntarios pedirles que presentaran pedirles que nos contaran que nos motivaran nos ayudó mucho como para ir enfrentando anímicamente ese proceso entonces si ustedes me preguntaran lo volveríamos a hacer totalmente lo volvería a hacer en ese contexto totalmente porque también nos sirvió para poder enfrentar ese contexto complicado pero qué ganas hubiese tenido de haberle dado quizás más tiempo más cabeza más corazón y haber tenido quizás un poco mi casa más nuestra casa más ordenada como para poder darle el aire necesario para que el proceso fluyera con mucha mayor facilidad porque como todo proceso nuevo en ese contexto no fue fácil tampoco si se daba como dentro de esto pero fue un proceso bastante bonito y nos permitió reconectarnos nosotras mismas como funcionarias con el propósito que nos movilizaba en ese momento entonces creo que esto no se lo hemos comentado a Cristina así como en lo personal también nos sirvió mucho a nivel personal para poder sobrellevar ese contexto y la otra pregunta era ¿cuál era el siguiente paso? ¿sí? bueno el siguiente paso como les comentaba nosotros vamos a disponer nuevamente el curso para los participantes y el siguiente paso en ese contexto es que nosotros cada vez que relanzamos modificamos parte del contenido para hacerlo más actual para integrarle elementos como gráficos para quizás integrarle más videos para hacerle ciertas mejoras y que las personas puedan ingresar y encuentren también como contenido nuevo del contenido que ya está entonces el proceso de convocatoria e inscripción al curso lo vamos a hacer probablemente a mediados de septiembre para que los participantes inicien a principios de octubre dentro del módulo y puedan hacer la actividad eso y lo otro es que también nosotros disponibilizamos este contenido para otros proyectos de voluntariado que no son de convocatoria abierta que van a ser un poquito antes que son como a inicios de septiembre que es el voluntariado de la alianza del pacífico y esos participantes también van a poder acceder a este contenido para el proyecto de voluntariado que estamos trabajando con ellos son alrededor de 60 jóvenes voluntarios de Perú México Colombia y Chile wow genial muchas gracias muchas gracias Carolina por por tu respuesta si me queda claro de mucho camino y bueno ya para para ir cerrando este espacio contigo bueno uno agradecerte y otro nos has preparado una forma para Carolina nos viene a traer una forma distinta de agradecimiento de nuestra parte vale siempre nosotros terminamos agradeciendo dándonos palabras quizás todos los de la escuela pero Carolina quiere que nosotros nuestro agradecimiento sea de una manera distinta y es algo muy bonito que va a llegar a cada voluntario de 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 la institución así que atentos porque Carolina ahorita nos va a dar y esto para que esta parte sea de nuestro cielo y acá yo los quiero invitar que que nos situemos en esos momentos que quizás teníamos cuando estábamos estudiando con el grupo típico trabajo en equipo que nos mandaban a hacer de repente y que uno de repente lo hacía incluso con los amigos pero les daba ganas de repente de no sé de cachetearlos porque las cosas no fluían ese mismo contexto se da en diversos ámbitos grupales entonces bueno ahí con Yosmel llegó un concepto de cómo nosotros podemos generar una especie de botella en la cual le vamos metiendo mensajitos que en caso de emergencia por ejemplo cuando llegamos a esos momentos críticos en que nosotros decimos ah ¿por qué estoy aquí y ya no quiero trabajar más con ellos me voy no sé podamos romper esa botella y leer estos mensajitos para decir como ok por esto por esto es bueno trabajar en equipo por esto por esto me reconecto o por esto es bueno seguir dándole o dándole la oportunidad o el espacio de que las cosas vayan decantando entonces para eso hice un padlet les puse el link en el chat la idea es que ustedes comenten un mensajito o una una herramienta pueden poner más de uno si quieren quizás alguna canción o algún elemento que ustedes le darían a esta botellita para que ustedes también la puedan romper en esos momentos y decir por qué es bueno colaborar y así en caso de cualquier emergencia rompan el virus y lo voy a ir mostrando también para que lo vayan super esto también lo abrirán todos los voluntarios nuevos exacto esto ya yo lo dejaría después en el curso para los nuevos participantes entonces uno de los mensajes que le daríamos y ellos también van a poder ir integrando cosas es esto de que nos regalen mensajes para no sé podríamos llamarle colaboración en tiempos de crisis una cosa así así como cuando tenemos nuestros días grises donde queremos que nos llegue un mensaje del universo para que nos dé claridad ahora nosotros somos ese universo vale que bonito gracias también voy a ir anotando ahí se ve ahí se ve que alguien está escribiendo ¿el más? Carolina ¿sí? ¿desde dónde está el más? ¿dónde escribimos? sí ¿dónde está el más? gracias tienes que meterte al link en el chat sí si haces una demostración tú misma Carolina como si tú tú lo estuvieses haciendo ah perfecto ahí en el más bueno uno puede poner fotitos cargar imágenes compartir un intervínculo un video por ejemplo entonces yo puedo poner ¿qué consejo daría? cuenta hasta 10 y sonríe y sonríe entonces ahí queda publicado y ahí apareció otro mensaje que dice co-construir con ello uno les puede poner colores con ello ¡Buenito! Ahí aparece co-construir, buscar un abrazo el que está a tu lado o pedirlo quizá hacernos conscientes de que habrá conflictos y que podemos organizarnos para gestionarlos de la mejor forma saber que solo trabajando y compartiendo con otros nos dejamos aparecer ahí van apareciendo siempre sale algo bonito de la co-construcción reconoce el error y la oportunidad de aprendizaje ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Está súper, Carolina ¿Este link va a quedar asincrónicamente? O sea, que cada uno si yo puedo... Puede quedar para siempre Ya, mira o sea, digamos los miembros de la espera de repente más tarde se animan a querer dejar algo lo pueden hacer también Totalmente Perfecto Y pueden poner más de uno si quieren más adelante pero esto va a quedar para siempre y cuando hagamos la convocatoria de los nuevos participantes en uno de los módulos nosotros los vamos a invitar también a crear este mensaje para otros participantes entonces va a ir van a ir apareciendo más mensajitos que pueden ustedes también visualizar más adelante Qué gran regalo Sí Hicimos uno muy parecido para otro curso con mensajitos de autocuidado que también es muy bonito Qué bonito Bueno, muchas gracias Carolina Gracias a usted Muchas gracias Carolina Creo que los mensajes van a ir llegando asincrónicamente también y se van a ir sumando para todos Entonces gracias por darnos este espacio gracias por tu tiempo tu disposición tus ganas de armarlo todo para que nos apoyes también desde desde la creación de este de este espacio de esta reunión Así que desde ahí te agradecemos de todo por hacer todo y les voy a pedir a todos que en el chat en una en una palabra qué es lo que les dejó Carolina el día de hoy y ese ya es un regalo para ellos desde la institución y de todos Gracias Así que pueden dejar en el chat los mensajitos para Carolina en agradecimiento y qué emoción les ha generado ella Ah mira hay Carolina Así que a recibir Carolina Muchas gracias Ah Tienes entusiasmo esperanza Carolina eres una top mucha experiencia concentrada Mira El gato a ver a ver si está cerca Mucha energía y amor mucho entusiasmo por el voluntariado por el voluntariado Está durmiendo Motivación y convicción Está durmiendo Es que Cristian se acuerda del gato porque estuvimos colaborando harto con otro proyecto que yo creo que después más adelante lo van a ver y yo trabajo también en mi pieza entonces él se iba a acostar en la cama y se visualizaba siempre en la cámara entonces estaba siempre en las reuniones muy atento A esta hora ya está durmiendo ¿Viste Cristian? Es hora de descanso Muchas gracias Carolina por el espacio sé que va a ser muy genial todo lo de hoy y recibe con mucho cariño todos los mensajes ¿Vale? Desde mi parte lo que he visto lo que me lleva el sentimiento que me lleva mucho amor mucho amor así este amor que no tiene límites gracias por lo que hace así que con eso nos despedimos y hacemos el cierre de este espacio que se niñe de este espacio así que como la cámara o que hace Gracias.